Bueno, a ver con el hombre que entró, hizo el gol desde el banco. Bueno, Orúba imagina una felicidad inmensa, un triunfo que a ustedes me parece que les sirve desde lo moral para lo que viene el año que viene. Sí, la verdad que muy contentos, muy felices. Más que nada por el grupo que se merecía, por esta gente que a pesar de la lluvia se llevó hasta aquí. Bueno, la verdad que nos sirve bastante, lastimosamente por ahí en la tabla ya no nos sirve tanto, pero en lo anímico nos sirve bastante porque la verdad que en Guaraní la vez pasada hicimos un papelón, la verdad que fue así. Y necesitamos lavarnos las caras del local y gracias a Dios hoy se dio.